¡Hola! 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 En el regional de Santiago de Chile, en la temporada de Raining Tempest. Y... ¡Hola! ¡Hola! Estaba difícil. Todos jugaban bien, wey. Porque antes, había mazos muy random. Muy buenos, wey. Yo no me enteré nunca que topé un... un PK hacha doli, wey. O sea, con... Con todo, sí. Sí, con todo. Contra Freehold, creo que era ese. Con Tutti Frutti muy grande. Era bueno, era bueno. Era bueno el mazo. Te dejaba... Los dragones te hacían cagar todas las trampas. Puta, después te tiraba Windows. No tenéis como sacar. Y tu match más difícil, creo que fue contra Perrito, no? Eh... Sí, fue Paleo, pero el Infernoe me dio más pena. Ah, ya. El Paleo fue un error mío, así de... Es muy bien. Pasemos al deck profile. Ya. Es odio, así que... Así que es súper común. Las tres ratas. Ya. Los tres viper. Y los dos caballos. Ya. ¿Juerías solo caballo? Sí, nunca. Y ahora se va a ir a uno, o sea... Porque necesitabamos meter más cartas y esa huella está sobrando ahí. Ya. Ahora los terror top. Obviamente. Con esta que tombo. El ladrillo verde. Los bombas así. Ajá. Y las dobra. Y... La tech. La mejor carta. Muy buena. O sea, si el mazo ya era bueno con esto quedó peor. Menos mal le quitaron. O sea, peor en el sentido de que... Ya, peor. Más rigido. Más roto, más. Pero ni siquiera más. Mucho, mucho más. Porque... De robar una a robar casi cuatro. A veces, si tenéis suerte robar más. Es demasiado. Mínimo tres robas. Mínimo tres. Es muy parcial. Muy estúpida, man. Muy bien. Pasamos con la línea de hechizo. Un poco genérica. Bueno, las tres barras. Las tres tanky. Los dos twins que son súper genéricos. Las dos instants. ¿Tú juegas dos instants? Sacaría una. Se me pegó muchas veces. Se me pegó muchas veces. Así que esta hueá para la casa. Ya. Las dos boyboys a child. ¿Por qué de main las my body? Toda la vega. O sea, es que... Porque había muchos autos. Estaba jugando mucho... Eh... Eh... Mucho Kaiju. Dos. 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 Dos, un Stardjo, un Rae... Todo de main. Entonces... Era buena, porque son... Son de Golden y este gol es bien pesado. Entonces que siempre lo ag analogaba. A ese lo agrogaba a dos y ni me molestaba. Ya. Porque salvaba contra todos. Me tiraba mucha obra y, pues, estaba de summer my body. Y el Ralick por qué hace la pega. Es como un Bailer. Ya. Entonces es súper bueno. Y... Elила infantable por el Ray-X. El Ray-X... Y el Shearse de... El sustitutor en la poli. Solamente kork. Que no es un Epidemi justo gymnastics. Sí. Totalmente. La robé muchas veces, o sea, estaba robando con el Emerald, robada esta buena O la primera mano la robaba, entonces era una carta, perdí el tiro Si la juego como un, no la voy a robar tanto Puedo robarla, pero... Es que igual es pesada Que yo jugué también el mazo y salía mucho Salía mucho, así que mucho mejor Como no, igual es de la antigua Las trampas, sus tres barreras Generico Strike Eso, eso Y eso ¿Cómo funciona lo torrencial? Eso te da duelos O sea, estas cartas te pueden salvar un turno o dos si querís Pero esta te da duelos Yo estaba totalmente perdido, lo topdequé Y el loco, que era el Mirror Empezó a hacerme el combo Cuando bajó la última, se quedó pelado Entonces empezamos los dos sin carta en la mano A topdekear, topdekear Bueno, igual la suerte en Yu-Gi-Oh Robé yo primero al mono y me armé Un grid in duel, básicamente Sí, me armó todo Me salvó justo en el último Así que, súper buena carta Yo la jugaría a tres si se pudiera A tres si se pudiera Oye, pasemos con el... No, pero me jugarían todos los mazos Si no la tocan después, me convence ¿Pasemos el Lextrek? Los Zodian Sí Hay gente que juega a tres de toros Igual lo jugaría a tres En mi versión no me cabe Pero si en algún futuro llego a sacar dos cartas Voy a meter tres de toros Y voy a pensar si me meter esto Porque igual a veces me faltó este No lo alcanzaba a barajar y... Un error de cálculo Me molestaba, me molestaba no tenerlo Me faltaba un mono El paloteca Los dos para reponerse el combo Y este es el mío Por eso sacaste un... Brobo Por el Utopía de Lighting Por el Utopía de Lighting Porque hay otros que juegan el... El Tiger King Pero... Es malísimo No lo juegues nunca Por favor Yo creo que para mí Es la mejor Porque... A veces te unían monos tan grandes Que ni al día No alcanzaba a matar Entonces... ¿Sabe en las minas? El... A mí me te da un Crystal Wind Y si no hubiese sido por este Yo jamás me lo hubiera sacado No tengo ¿Cómo? Ni pegando Porque me lo niega Yo no juego caillu Ahí van a ver el Saider Que yo no juego Pero este me salvó de muchas Me salvó Crystal Wind De hecho Así que... Bien hecho la verdad ¿Está atrás en tu corazón? Sí No sé si seguís jugando con la abra Pero tengo que ver Los que se comen el Terorco Y... El Norte El Norte Por ahí ¿Qué negocio? Excepto el Utopía de Lighting Que muchos juegan los Double Row Y el Tiger King Es que es difícil eso Es solo que se juega Es difícil cambiarlo Porque está todo tan apretado Que es una carta más Como que se nota Y le puede hacer más apretado Sí, ahora Va a estar peor todavía Así que... ¿Sidex? Las tres Reco Obviamente Y las tres Lanzar Obviamente Esa... No me salió nunca Y esa tampoco Pero yo sé que... ¿Te salió algo en el Sidex? No, nada O sea, solamente los Darko Pero de aquí de los monos No robé nada Y cuando robé la Denko Se me pegó No tenía como jugarla Pero yo sé que en la teoría Estas son las tres mejores Que pueden jugar como monos Ya Porque los Kaiju juegan mucho No me gustan O sea, me gustaba Pero después cuando Ya robaba mucho Kaiju Me... Al juego largo perdí Sí, perdí Incluso En la primera mano Ya estaba muerto Ok La magia Los dos Darko Las cuestiones que no salieron El Team Twister sí Esa me salvó muchas veces El Anti-Speed que no salieron nunca El Triple Antus ¿Y el Bug que fue La Rompada del Sidex? Sí Sí, ese es junto Estas tres Hicieron toda la pega Todo lo que no hizo el resto Le hizo esto Porque te abre todo O sea Tú tenía el duelo perdido Tú ubicabas y una teniendo Una carta así Agrió al Totem Viro al Driden Y el campo entero Este se comió como tres Driden Los mataba, los mataba Los daba vuelta No tenías que hacer Oye, lo peor es robar eso Con Dark, con Chalice Por el Totem Sí, defienden cero No, bueno Como no tienen defensa Con lo que se puede tener Una Denki parada Y con la Rata lo empiezo a matar Exacto Y esta es que me ayudó Con entrar al Infernoid Si no era robar Los dos Darks Contra el Infernoid No tenía como sacarme Esos monocuadones Porque son muy grandes Y te baja varios Me tiró la Imagination Creo que es la que hace la Terra Me hizo cagar Bueno, en el último ¿Nunca te tiraron un Gamma Un Infernoid? No Menos mal Escuché la text Pero no Menos mal Porque igual Sí, hubo una parada O algo Saludos A todos los cabros de Viño Todos abortaron Cada uno de ellos Porque Gracias por las cartas Gracias por el apoyo Por el pique Por el viaje Y un saludo a mi A mi familia A todos Que me la veo Es mi polola Vino que lo veamos Bueno Hasta aquí el video Recuerden con que se suscrite Denle like al video Eso ha sido todo Adiós Feliz año Feliz año Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil